Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Solo te pido una noche para demostrarte que te quiero amor Dame, 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 dame tu amor Solo te pido que quieras estar junto a mi y darte tanto amor Dame, 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 dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Solo te pido una noche, no te pido una noche para volver Me refiero mi amor, ya me has hecho sufrir Fue por eso que un día disfruté del fin Desde entonces ya no puedo, no puedo insistir Y ahora aquí mi amor se me doy sin perdón A decirme tu adiós, me metes sin corazón Tu no entiendes que me siente al escuchar tu voz Que me pico la tristeza, tú tenías razón Por favor quiero que sepas que en las vías no hay más El amor que tú me dabas que no voy a olvidar Por eso dime ya que sí, dime ya que sí, por eso dime ya que sí Solo te pido una noche para demostrarte que te quiero amor Solo te pido que quieras estar junto a mí Y darte tanto amor Dame, 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 dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Por favor no por mí, esto no lo aguanto más Estoy en medio del avión, no lo puedo soportar Y dime ya que sí, ya que no lo pienses más Solo te pido una noche para demostrarte que te quiero amor Dame, dame, dame tu amor Solo te pido que quieras estar junto a mí Y darte tanto amor Solo te pido una noche para demostrarte que te quiero amor Solo te pido que quieras estar junto a mí Y darte tanto amor Dame, dame, dame tu amor Gracias por ver el video